Hola amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada ocasión que tenemos de encontrarnos, un gran gusto, realmente una gran alegría poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe, todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Orgullosos hasta donde nos lo permite una religión como la nuestra, el cristianismo, que hunde sus raíces más profundas, sus raíces más profundas, en la humildad de un Dios que por amor se ha hecho hombre. En este espacio tratamos de explicar de una manera sencilla y accesible los fundamentos de la fe cristiana, de manera que nosotros podamos, conociendo esta fe, amarla y que amando podamos servir a aquel que es la razón de nuestra esperanza, a Dios. Es realmente una pena constatar como muchos de nosotros, cristianos católicos, los somos porque sí, nos han bautizado de pequeños, que es un don inmerecido y muy, muy poco estimado, pero que después de este bautismo siendo pequeños, a los que nos ha ido bien, vamos a decirlo así, pues hemos recibido instrucción religiosa para lo que conocemos como la primera comunión y alguno que otro afortunado, pues también alguna instrucción para el sacramento de la confirmación. Pero fuera de esto, la formación religiosa de muchos de nosotros es nula. Algunos, por ejemplo, los casados, pues habrán tomado algún curso de mayor o menor duración que se conocen como pláticas prematrimoniales. Y no exagero, lo digo realmente, que para muchas personas, una gran cantidad de cristianos católicos, estos eventos que he descrito, el catecismo antes de la primera comunión, el catecismo antes de la confirmación, las pláticas prematrimoniales constituyen la totalidad, la totalidad de su formación en la fe. Y realmente es una formación muy pobre para las necesidades que tenemos de una fe comprometida, de una fe seria, de una fe además que signifique algo que me mueva, que me transforme, que me transforme en aquello que Dios tiene pensado para mí. Nosotros entonces buscamos a través de este espacio, como buscamos en todos los espacios de María Visión, contribuir a que esta fe nuestra pues vaya creciendo a raíz de conocer mejor nuestra fe, amándola, conocer al Señor, amarlo, conocer las escrituras, amarlas, conocer su voluntad para nuestra vida, amarla, conocer a nuestra iglesia católica y amarla. Y pues de esta forma ir dejando de ser niños en la fe para convertirnos en hombres y mujeres adultos. Como dicen algunas de las cartas de San Pablo, porque hay una tragedia, resulta que muchos llegamos a una edad adulta, digamos a nivel humano, físico, incluso a nivel intelectual en cuestiones de alguna profesión o de algún arte que se desarrolla, pero en la cuestión de la fe seguimos con una mentalidad de niños pequeños. Con nuestra mentalidad adulta profesional nos cuestionamos nuestra fe que brinda respuestas de catecismo básico, que no satisfacen muchas veces a esta mentalidad adulta profesional. Y entonces hay ahí una brecha que a muchos les lleva a enfriarse en la práctica religiosa, a abandonar la fe, incluso a atacarla. ¿Por qué? Pues porque las preguntas no están encontrando adecuada respuesta, porque el alimento espiritual no se está recibiendo. Bueno, nosotros buscamos de alguna forma ayudar a que esta brecha sea un poco más pequeña, para que con el pequeño esfuerzo que hacemos estemos todos siendo mejores cristianos. Así de sencillo. Ahora, si esta es la primera vez que tú ves el programa, te preguntarás qué significa eso de apologética, esta palabrita poco común y que aparece en el nombre del programa. Es una palabra de origen griego, significa defensa. Los primeros cristianos utilizaban el término para referirse a aquella actividad que involucraba el dar razón de nuestra esperanza, como dice la primera carta de San Pedro en el capítulo 3, dar razón de su esperanza a un mundo que no era cristiano. Con los siglos, esta actividad se fue consolidando y se mantiene en la iglesia. Nosotros buscamos hacer una apologética sencilla, accesible, como la que nos pedían los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida Brasil hace algunos años. Es decir, una que más que defender explique. Que no sea tanto reactiva, esperando a ver cómo atacan la fe para defenderla, o qué objeciones plantea a alguien para yo dar una respuesta. Más bien una apologética, vamos a usar este término, proactiva. Que explique. Que tenga amor por explicar. Para explicar hay que conocer. Y por lo tanto, esta es una labor a la que estamos llamados todos. Todos estamos llamados a explicar nuestra fe, a dar razón de nuestra fe. Vamos, todos estamos llamados a proclamar que Cristo es nuestra esperanza. Todo bautizado, particularmente todo aquel que ha recibido el sacramento de la confirmación también, tiene la obligación, el deber, y voy a decirlo, el privilegio de evangelizar. La apologética ayuda en la evangelización a quitar esos pequeños o grandes obstáculos que muchas personas se han hecho en la cabeza y que no les permiten avanzar en el camino de su fe. La apologética, hay que decirlo, no va a convertir a nadie. Las conversiones del corazón, esas de verdad, las hace Dios, el Espíritu Santo. La apologética, ¿qué hace? O nosotros, ¿qué podemos hacer con la apologética? Ayudar a despejar ese camino. Esas piedritas, piedrotas, pequeños o grandes obstáculos, telarañas, laberintos que parecen no tener salida, que a muchas personas les impiden libremente abrazar la fe. Habiendo limpiado el camino, la persona queda en libertad para hacer una elección. ¿Por qué la fe también se trata? Es en primer lugar un don de Dios, pero también implica una respuesta personal y una respuesta que sea libre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestra relación con Dios es una relación de amor. Dios nos invita a una relación de amor, a una relación de amor íntimo, una alianza. Y esto tiene que ser algo que tú aceptes con plena libertad, con plena conciencia, porque el amor es libre o no es amor. El amor es libre o no es amor. Si ya diste este paso de libertad, este paso en libertad para amar, el amor demanda conocimiento. Esto es válido en las relaciones interpersonales entre humanos. Tú amas a alguien, demandas conocerle. Es algo que te lo pide el corazón, por así decirlo. Amas a alguien y quieres conocer todo de esa persona. Es la naturaleza del amor. El amor demanda conocimiento. Un amor que se llame tal y que no esté fundado en el conocimiento de la persona amada puede ser un engaño. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es válido tanto para la relación interpersonal entre humanos como para nuestra relación con Dios. Si amo a Dios, yo deseo conocerle. Deseo conocerle cada vez más. ¿Y cómo le conozco? Bueno, hay muchas formas de conocerle. En primer lugar, escuchando lo que él ha revelado. También observando lo que él ha hecho. También hablando con él y dejando que me hable. Entonces, todo esto, todo esto para exhortarles a que nosotros nos convirtamos en personas que ayuden a los demás en este caminar de fe. Para que tengan un camino en libertad, despejándoles dudas, despejándoles objeciones. Y en libertad puedan elegir decir que sí al amor. Muy bien. En este programa tenemos medios para estar en contacto. Uno de ellos es el teléfono. Durante los cortes van a aparecer en sus pantallas los números de María Visión. Allí hay un call center, un centro de llamadas que está con hermanos nuestros 24 horas al día dispuestos a recibir sus llamadas, comentarios, saludos, peticiones de oración, etc. También tenemos las vías electrónicas. El correo apologética arroba maria visión punto com y esta página en la red social Facebook que se llama como el programa. Apologética razones de nuestra esperanza. También pueden buscar tecleando en donde se ponen las direcciones en las páginas facebook.com diagonal apolo, así, apolo y después tres letras, g, t y una k de kiosco o de kilo. Apolo, g, t, k y también les va a llevar a este sitio en Facebook donde ustedes, además de dejar comentarios, saludos, etc., pueden interactuar con otras personas que están viendo el programa. Hace unos días saludaba yo allí y ponía compartan desde donde nos ven. Y era muy enriquecedor porque podíamos ver desde qué lugares estábamos en comunión o en contacto en ese momento. No solamente eran muchos lugares en la bellísima República Mexicana, sino en muchos otros países, hermanos, que estamos unidos no solamente por la lengua, sino también por la fe y sobre todo por la fe. Hay que contemplar esto, que nuestra fe cristiana católica tiene ese gran patrimonio que es universal, que no es exclusiva de un territorio geográfico o de una raza o de una condición social. No. O de una sola época. No. Esta es una religión para todos. En todo tiempo, en todo lugar, sin distinción de sexo, de raza, de antecedentes culturales, económicos. No. Es para todos. Y tenemos eso en común. Bueno, pues entonces, habiendo dicho esto, los medios que tenemos para estar en contacto, de qué se trata este programa, les doy la bienvenida a todos los que nos siguen, ya sea la primera vez que están con nosotros o ya tengan años siguiéndonos. Gracias por estar con nosotros. A los que es la primera vez, bienvenidos. Les digo lo que siempre digo. A todos los que ven este programa, completo o no, les guste o no, estén de acuerdo con lo que decimos o no, ofrecemos orar por sus intenciones, por sus necesidades. ¿Pedimos a cambio algo? Bueno, sí. Que si ustedes quieren, también oren por las nuestras, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades. Y así estaremos, estaríamos, iba a decir otra palabra, ¿no? Estaremos cooperando para que la comunión de los santos se fortalezca. Estos, esta comunión de los santos que en Cristo, en el cuerpo de Cristo nos une a todos los creyentes místicamente a través de nuestro bautismo, pues la estaremos fortaleciendo orando unos por los otros. Muy bien. Hacemos un corte. El primero del programa. Te invito a que tengas el catecismo, la Biblia a la mano, porque regresando te comparto el tema del día de hoy y empezamos a desarrollarlo juntos. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Amigos, ya regresamos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros hoy en Apologética, razones de nuestra esperanza. Dije que ya les iba a compartir el tema, ¿no? Bueno, sí, ahí va. Bueno, ustedes saben que habitualmente formulamos el tema a manera de una pregunta. Bueno, hoy ese es el caso. ¿Cuál es la pregunta o el tema del día de hoy? ¿Existen los ángeles? Es este. ¿Existen los ángeles? Miren, en la existencia de seres netamente espirituales, mediadores entre los hombres y la divinidad o las divinidades, esta existencia, pues, es patrimonio de muchas culturas, es parte de la cosmovisión de muchas culturas, de muchos pueblos. Y es una pregunta muy válida. ¿Existen o no existen? ¿Qué nos dice la fe cristiana católica? ¿Qué nos dice nosotros, nuestra iglesia, por ejemplo, acerca de esta pregunta? Creo que, aunque la respuesta pueda parecer obvia, por ejemplo, para el público que habitualmente sigue este programa, es necesario plantearla. Porque de esta respuesta, pues, podemos derivar algunas reflexiones interesantes y necesarias para los tiempos que estamos viviendo y para situaciones en las cuales estamos involucrados. La tradición judeocristiana afirma que existen seres espirituales, a los que les hemos dado el nombre de ángeles, que de alguna forma están al servicio de Dios y que, en algunos casos, Dios les asigna alguna misión o tarea para servicio del hombre. Pero, repito, esto no es solamente un patrimonio judeocristiano. Muchas otras religiones o también algunas otras culturas han tenido esta concepción de este tipo de seres. En los tiempos que corren actualmente, desde hace algunas décadas, también vivimos en todo el mundo, pero muy particularmente en lo que se conoce como Occidente, países de suyo cristianos, históricamente, estamos viviendo un fenómeno que conocemos o se le denomina New Age o Nueva Era. Y dentro de este fenómeno, esta gran ensalada, para recordar a nuestro amigo Jaime Duarte, que así lo definía, pues los ángeles juegan un rol muy prominente. Muchísimas creencias, prácticas, devociones ligadas a los ángeles o a supuestos ángeles circulan por doquier. El mundo este del ciberespacio, como se conoce, el mundo del internet, bueno, está lleno a través de correos electrónicos que adoptan la forma esta de las cadenas famosas o de sitios que nos promueven de alguna u otra forma una espiritualidad, lo vamos a poner así entre comillas, angélica, o que tiene que ver con los ángeles. Y por eso digo yo que me parece muy necesario y también relevante que toquemos el tema, aunque parezca que está además o aunque parezca que la respuesta es evidente y obvia. La pregunta entonces, ¿existen los ángeles? Pues sí. De hecho, es un dogma de fe, su existencia. Fin del programa, ¿no? Ya respondimos la pregunta, se acabó el tema. Bueno, no, no va a ser tan sencillo, no se van a librar tan fácil de mí. Para argumentar todavía más esta postura inicial que yo les planteaba de la necesidad de poner bien claras algunas cosas, dos o tres conceptos sobre la creencia de los cristianos católicos acerca de los ángeles, me tomo la libertad de compartirles una cita de una encíclica del Papa Pío XII. El Papa Pío XII escribió una encíclica que se llama Humani Generis. Y en el número 6 hace una reflexión que si bien él no, por el contexto lo sabemos, no estaba refiriéndose precisamente a este tema de los ángeles, se aplica muy bien. Se las comparto. Dice, Nos consta, sin embargo, que aún hoy no faltan quienes, como en los tiempos apostólicos, amando la novedad más de lo debido y temiendo ser tenidos por ignorantes, procuran sustraerse a la dirección del sagrado magisterio y así se hallan en peligro de apartarse poco a poco e insensiblemente de la verdad revelada y arrastrar también a los demás hacia el error. Es una encíclica impresionante y este punto me parece muy, muy actual, a pesar de que el Papa Pío XII lo escribe en 1950. Dice, no faltan quienes, como en los tiempos apostólicos, como para dejar claro que esto no es una novedad, que esto no es algo del día, que esto es parte de una naturaleza herida por el pecado. Amando la novedad más de lo debido, no faltan quienes, amando la novedad más de lo debido, esto está en una de las cartas de Pablo, ¿eh? Hay quien, dice, en los últimos tiempos, se dejará arrastrar, bueno, y habla también de los tiempos en el que él vive, me equivoqué, no son los tiempos, los últimos tiempos, en todo tiempo, dice, se deja arrastrar solamente por el deseo, el cosquilleo de novedades. La novedad o el deseo de novedades puede ser también un deseo desordenado. Y esto tiene un montón de matices, ¿eh? No nos vamos a meter a explicar aquí, pero pensemos en dos o tres casos de cómo un deseo excesivo de novedad o un amar la novedad más de lo debido o un deseo desordenado por novedades, aún dentro del ámbito de la religión, de la fe católica, puede ser nocivo para nuestra fe y para la sana doctrina. Pongo un ejemplo. Hay personas que parece están más atentas a la última novedad concerniente, por ejemplo, a alguna aparición de la Santísima Virgen María o a su último mensaje. Parece que están más atentas a esto que al Evangelio mismo, que a vivir una vida según los criterios evangélicos, que a vivir una vida según los criterios del magisterio de la iglesia. Personas que pareciera están más dispuestas a escuchar la última novedad en cuanto a este tema que a escuchar la voz sana del magisterio de la iglesia, que nos pide, por ejemplo, en muchas ocasiones, prudencia ante estos fenómenos. Y sucede, como dice el Papa Pio XII, que al sustraerse de la dirección del sagrado magisterio, se hallan en peligro de apartarse poco a poco e insensiblemente, no te das cuenta, pero te vas apartando. Das un paso, das un paso, te alejas otro paso, te alejas otro paso y te vas apartando poco a poco e insensiblemente de la verdad revelada y arrastras también a otros hacia el error. Esto por eso decía que lo podemos aplicar a muchos aspectos. Ciertamente el Papa Pio XII, en su encíclica Humani Generis, lo aclaró, no estaba hablando ni del tema de los ángeles, ni del tema este de las apariciones de la Santísima Virgen María, no, no. Él está hablando de otro tema, pero se puede aplicar. El deseo desordenado de novedades nos puede llevar, si no escuchamos la voz del magisterio como una guía a desviarnos, a apartarnos de la verdad, a caer en el error y arrastrar a otros con nosotros. Entonces aquí, esto es muy claro, escuchar la dirección del magisterio. El que no escucha la voz de la iglesia, que es nuestra madre y maestra, en estos tiempos que digamos hay hasta cierto punto una calma, no puede pretender, hay que dejar esto muy claro, el que no escucha la voz de su madre en tiempos de aparente calma, no puede pensar que cuando los tiempos sean turbulentos y tenga necesidad de una voz clara que le guíe, no puede pretender que será capaz de distinguirla y discernirla. Si durante los tiempos de calma, aunque sea aparente, no te ejercitaste en la escucha de la voz de tu madre, no serás capaz de distinguir esa voz entre una multitud de voces que se alcen, falsos profetas, etcétera, cuando tengas necesidad de hacerlo. Por eso, mientras tengamos oportunidad, escuchemos la voz de nuestra madre, la iglesia. Y el tema de los ángeles es importante porque la iglesia se ha pronunciado sobre este tema de muchas formas y hay que conocerlo y hay que escucharla. Empecemos entonces por el principio. ¿Existen los ángeles? Sí, ya les decía yo, es una, es digamos una verdad de fe. Vamos al catecismo. Yo tengo aquí mi catecismo. Espero que ustedes lo tengan ahí en casa también. El catecismo de la iglesia católica, lo hemos dicho desde el principio cuando iniciamos con este programa hace, vaya, hace algunos años ya, que esto era una herramienta fundamental en toda casa católica y también en una casa de un no católico que quiera conocer lo que la iglesia enseña. Pero lo que la iglesia enseña de verdad, no la caricatura de iglesia que te muestran periódicos y medios de comunicación o tu vecino, no, no, no. Lo que la iglesia enseña de verdad, pues acá, acá está. Vamos al párrafo 328. En el párrafo 328 dice, la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. No se puede negar. Tú no puedes ser católico y decir, yo no creo en los ángeles. No, no puedes. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. De Génesis a Apocalipsis, se habla de estos seres, ángeles. Como nos dice este párrafo 328, lo repito para que vayas a buscarlo, párrafo 328. Seres espirituales, no corporales, espíritu puro, por así decirlo, solamente espíritu, no tienen cuerpo. San Agustín va a decir respecto a ellos, párrafo 329. Y esto es muy interesante ponerle atención a San Agustín. Algo sabrá, ¿no? Padre y doctor de la iglesia. Párrafo 329. El nombre ángel, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Ángel es una palabra, de origen griego, que significa mensajero. Piensa en la palabra evangelio. Todos los cristianos sabemos lo que significa la palabra evangelio, o al menos nos dice algo, evangelio, claro. Y pienso en los textos sagrados, en los libros inspirados que se proclaman durante la Santa Misa. Pienso en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pienso en aquello que Jesucristo vino a proclamar y a anunciar. Bueno, pues ve la palabra, observa la palabra. Evangel, ángel. Ahí está, adentro, evangelio. Es una palabra compuesta, evangelio, de dos palabritas. Eu, que es algo así como bueno, y ángel o angelio, mensaje. El buen mensaje. Ángel mensajero. Entonces, San Agustín nos lo deja muy claro. La palabra ángel, su nombre indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por su oficio, te diré que es un ángel, un mensajero. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Porque contemplan constantemente el rostro del Padre que está en los cielos. Son agentes, perdón, sí, son agentes de sus órdenes, de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Esto es también muy importante. En tanto que criaturas puramente espirituales, este es el párrafo 330, los ángeles tienen inteligencia y voluntad. A lo mejor nunca nos hemos puesto a considerar esto. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. A ver, vamos a entender aquí un par de cosas. Tienen inteligencia y voluntad. Los seres humanos también tenemos inteligencia y voluntad. Aunque muchos de nosotros, producto del pecado, pareciera que tenemos una inteligencia más bien nublada y una voluntad más bien debilitada. Pero inteligencia y voluntad tenemos. Los ángeles también. Y nos dice aquí, son criaturas personales e inmortales. Son personas. Muchas veces también nosotros no nos ponemos a reflexionar y a ver lo que nos enseña la filosofía y la teología cristiana, que nos dicen que los ángeles son personas. Porque creemos que personas solamente los humanos. No. Dios mismo, ¿qué aprendimos en el catecismo ese que hablábamos en el primer bloque, en el de primera comunión? Que Dios es un solo ser y tres personas distintas. Tres personas distintas. Tres personas distintas en un solo ser. El Dios en el que creemos, el Dios de los cristianos, es un Dios personal. Bueno, vamos a decirlo todavía mejor. Es un Dios tripersonal. ¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces pensamos que Dios no tiene una naturaleza personal? Pues sí, tiene una naturaleza tripersonal. Cristo, el Hijo, el Hijo, el Hijo eterno, es una persona. El Padre es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué implica que sea una persona? Bueno, entre muchas, muchas, muchas otras cosas, implica que es alguien con quien puedes tratar. Alguien con quien puedes establecer una relación personal. Porque luego hay personas que van por la vida diciendo que son creyentes, incluso que son cristianos católicos, y que dicen, recuerdo una anécdota con una amiga que me decía, bueno, pero a Dios no le importa si voy a misa o no el domingo. No es que Dios sea una persona. Y yo le decía, bueno, es que tienes razón, no es que Dios sea una persona. Dios es tres personas. Y sí le importa, porque le importas tú. Le importa porque le importas tú. Me salgo del hablar de Dios y la Trinidad para regresar a los ángeles. Son personas, no son personas humanas. Tú y yo somos personas humanas. Pero son criaturas personales e inmortales. Esto también es muy interesante. Inmortales. Una vez creado, existirá para siempre. Igual que tú y yo. Tú y yo vamos a morir en esta tierra, en este mundo. Pero también hemos sido creados para la inmortalidad. Eternamente viviremos ya sea en la gloria o en la condena eternas, válgame la redundancia. Pero a lo mejor también es algo que no pensamos muy a menudo. Somos inmortales. No refiriéndome a que vamos a vivir por siempre en esta tierra y en este cuerpo, no. Pero tenemos un alma que al momento de lo que conocemos como la muerte, pues viene una separación de nuestro cuerpo. Pero así, mientras el cuerpo va y se desintegra sus elementos en la tierra, en el agua, donde sea que hayas muerto o donde sea que te hayan sepultado, mientras el cuerpo se desintegra, el alma no. El alma no se disuelve. El alma no desaparece. El alma no se queda allí como congelada en estado de pausa o no es eliminada por Dios. No, no. Inmortales. Compartimos eso también con los ángeles. Sin embargo, a pesar de tener muchas cosas en común con ellos, criaturas personales, esta inmortalidad, aunque es distinta a la inmortalidad de los ángeles y la nuestra, y que también ellos tienen inteligencia y voluntad, hay que tener muy claro también esto. Superan ellos, los ángeles, en perfección a todas las criaturas visibles. Y eso nos incluye a ti y a mí. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. Hay que tenerlo también muy, muy claro, ¿no? Creo que tenemos que hacer un corte. Entonces, vamos a este corte. Hoy estamos hablando de los ángeles. ¿Existen o no? ¿Qué tiene que decirnos la iglesia al respecto? Yo te invito a que sigas aquí para continuar con nuestro tema después de este corte. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Amigos, ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy en Apologética está tocando este tema de los ángeles. ¿Existen? ¿No existen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Para qué están allí? ¿Qué nos dice nuestra fe acerca de ellos? ¿Hasta dónde puede ir nuestra devoción, una sana y recta devoción hacia los ángeles? Ya estaremos abordando en unos instantes más algunos ejemplos muy concretos de devociones sanas y devociones que no son sanas, incluso que pueden ser perjudiciales y que involucran a ángeles. Vamos a dejarlo así entre comillas. Ya vamos a llegar ahí. Por el momento agradezco a los que se están comunicando vía telefónica, a los que se están comunicando vía electrónica también. De verdad, un abrazo a todos ustedes en el Facebook. Se los repito, pueden ustedes contactarnos buscando el nombre del programa, Apologética Razones de Nuestra Esperanza. Allí pueden, ya les decía yo, no solamente compartirnos saludos, comentarios, sino además interactuar con otras personas que están viendo el programa desde algún lugar. Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo del día de hoy. Una fotografía aquí de una muestra de arte religioso que manifiesta un ángel con un pequeño. Y pues los comentarios que están ustedes aquí dejando. De verdad se los agradezco y les mando un saludo. Y también a través del teléfono o del correo electrónico, pues vamos a saludar, por ejemplo, a Rafael Muñoz Robles desde La Paz, Estado de México. Los Reyes de La Paz, perdón. Dice Reyes de La Paz, Estado de México. También un saludo desde la estanzuela que nos envía Gerardo Contreras en Veracruz. También un saludo a Francisco Perales, a Jesús Emilio Velásquez, a Irma Estrada de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en Guatemala. Ya me lo aprendí, yo sé que esto está en Guatemala. Un saludo a ti, Irma, y a todos los que nos siguen en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras. He mencionado muchos países centroamericanos porque últimamente, gracias a Dios, hemos recibido muchas llamadas, muchos correos electrónicos desde estos países, hermanos. Pues un abrazo a todos ustedes. También aquí voy a mencionar algunos de los que vía telefónica se están comunicando, como Alina Moreno, en Taborca, Sonora. Bueno, pues a Taborca, un saludo. Y aprovecho, aprovecho Alina, tu llamada, y esa es una pregunta. ¿De dónde salen los nombres de los siete arcángeles? Dice, la iglesia reconoce solamente a tres, Miguel, Gabriel y Rafael, o cómo está esto. ¿Es bueno invocar a los otros cuatro? Y nos pide oración por la Escuela Bíblica Católica de Taborca, Sonora, que recientemente ha iniciado sus clases. Bueno, cuenta con esta oración. Una pregunta muy interesante. La Escritura reconoce por nombre a tres arcángeles. Sin embargo, por otros pasajes de la Escritura se nos dice que existen siete arcángeles, pero el nombre de los otros cuatro no está revelado en las divinas páginas. Se le conoce o se conocen estos nombres a través de otros textos que no son reconocidos como canónicos y que están allí. Sin embargo, por prudencia, muchas veces la iglesia recomienda no atribuir nombres más que aquellos que están en los libros reconocidos como inspirados, que serían los nombres del arcángel Miguel, del arcángel Gabriel y del arcángel Rafael. Entraremos un poco más a esta cuestión de los nombres de los ángeles más adelante. Esto de, hay una práctica que se difunde mucho, nombrar a tu ángel guardián o invocarlo y pedirle que te revele su nombre. Hacia el final del programa tocaremos ese punto. Agradezco pues a Alina y a todos los demás que vía telefónica se comunican, como por ejemplo a Juan Cruz Álvarez, que también aquí tengo su llamada, desde León, desde León, Guanajuato. Él dice, ¿es correcto decirles san a los ángeles o a los arcángeles? Sí, son santos. ¿De dónde viene su santidad? De Dios. ¿De dónde mismo que puede proceder la santidad de un humano, como San Padre Pío de Pietrelchina o San Francisco de Asís? ¿De dónde le viene la santidad a estos? De Dios. A los ángeles también. Regresamos entonces al tema. A ver, ya habíamos visto entonces que son seres espirituales, no corporales, que tienen inteligencia, que tienen voluntad, que son criaturas personales e inmortales, que el nombre ángel designa más bien su oficio, vamos a decir su profesión, bueno, su oficio, no tanto su naturaleza. Su naturaleza es espiritual. Ángel significa mensajero. ¿Qué también hemos dicho de ellos? Bueno, que están al servicio de Dios, al servicio de Dios. Miren, hay una parte que explica el catecismo, este es el párrafo 325, y nos dice, nos recuerda, mejor dicho, nuestra profesión de fe que hacemos en la Eucaristía dominical, por ejemplo, el credo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Allí ya estamos nosotros diciendo que creemos que Dios es el creador de todo y que hay una creación invisible a nuestros ojos, pero no menos real por el hecho de ser invisible. A mí me gusta hacer esta reflexión cuando comparto algún curso, alguna clase de historia de la salvación, de historia de nuestra salvación, cuando estamos viendo los primeros capítulos de esta historia y tocamos el tema de los orígenes. Si nosotros vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1, el primer capítulo de toda la Biblia, encontramos esto, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y el credo, que el credo es, digamos, la compilación de las verdades de fe contenidas en la escritura, la interpretación autorizada de la iglesia que tiene la autoridad de Cristo para interpretar la escritura, el credo es eso, pues nos habla de esta realidad. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y el resto del capítulo 1 del Génesis nos va a empezar a describir cómo fue el ordenamiento de la tierra. Digamos que deja de lado esta cuestión de el cielo y cómo fue la creación de todo este mundo. Y yo les comparto a mis alumnos que aquí la palabra cielo, si bien se puede referir al firmamento celeste, donde están las estrellas, los planetas, digamos, a esto que conocemos como el cielo estrellado, también se puede referir a esta realidad creada invisible a nuestros ojos. Y que el Génesis va a brincar a darnos detalles del ordenamiento que hace Dios y de la creación que hace Dios de esta creación visible, brincándose los detalles de esta creación invisible, que no nos da más detalles, aunque muchos de nosotros quisiéramos más. ¿Por qué? Porque este libro, este libro de libros, este libro sagrado que es la Escritura, tiene como propósito hablarnos de la relación entre Dios y nosotros los hombres. No tanto de la relación de Dios y los ángeles, o entre Dios y los ángeles. No es el propósito de la Escritura. Nos va a mencionar, sí, en muchas ocasiones a los ángeles en estas páginas. Ya te decía yo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis va a haber presencia de los ángeles en las páginas sagradas, pero siempre en función de su servicio a Dios y del servicio que Dios les encomienda para nosotros, que nos ayuden a nosotros los humanos. No es el libro para hablar de la relación entre Dios y los ángeles, es el libro que habla de la relación entre Dios y nosotros. Y por eso no nos da más detalles. Quizá también para no alimentar esta malsana curiosidad, este malsano apetito de novedades que muchas veces tenemos. Quizá. Eso no implica que no hagamos una justa y recta interpretación o investigación. Pensemos en Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica dedica un buen espacio allí para cuestiones que tienen que ver con los ángeles. Es válido y es justo hacerse preguntas y buscar conocimiento. La fe que busca comprender es la raíz de la teología. Pero también hay que comprender que hay límites y que no todo de los designios de Dios lo podemos conocer y que no todo está allí para que nosotros lo conozcamos. También hay que reconocer esto. Pues bueno, este misterio de que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, también está recogido en el catecismo. En el catecismo dice, estoy en el párrafo 326. En la Sagrada Escritura la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, lo que ya decía yo. Pero también puede designar el lugar propio de Dios, lugar así entre comillas, lo pone el catecismo. Nuestro Padre que está en los cielos y por consiguiente también el cielo que es la gloria escatológica. Finalmente, nos dice el catecismo, la palabra cielo designa también el lugar, nuevamente entrecomillado, de las criaturas espirituales que rodean a Dios. Los ángeles. Las criaturas espirituales que rodean a Dios. Muy bien, habiendo dicho esto y estando hablando de la relación entre Dios y los ángeles, hay que decir algo que es central en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión de estas criaturas. Los ángeles son de Cristo, el hijo de Dios. Dice el catecismo que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Párrafo 331, miren, vamos a verlo. Párrafo 331. Esto nos puede dar una clave muy grande a nosotros. Dicen, Cristo es el centro, el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen y nos va a narrar muchos pasajes en los cuales se habla en la escritura de esta relación de Cristo con los ángeles. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Por ejemplo, dice también, Colosenses 1, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Estos tronos, dominaciones, principados, los potestades son categorías angélicas, lo que conocemos como los tronos angélicos. Hebreos 1, 14. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Le pertenecen. ¿Por qué digo yo que esto es clave? Porque si a ti alguien llega y te ofrece, te presenta alguna espiritualidad, alguna devoción, alguna práctica que involucre ángeles, pero que no involucre a Cristo, que no te lleve a Cristo y al Cristo, al Cristo verdadero, ¿eh? Al Cristo de la fe de 20 siglos. No al Cristo que se inventan allí diluido en agua. No, al Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre, que es parte de la Santísima Trinidad. Que siendo verdadero hombre encarnado en el vientre virginal de María Santísima, murió por ti en una cruz, derramó su sangre para sellar una alianza eterna contigo. De este Cristo estoy hablando. No de inventos fantasiosos. Si alguien te propone una devoción, una práctica, una espiritualidad que tenga que ver con ángeles y esta no te lleve a Cristo, esta no haga referencia a Cristo, entonces es falsa. Desechala inmediatamente. No le permitas entrar en tu casa. Si estos ángeles, entre comillas, no te llevan a Cristo, no son ángeles de Dios. Son falsos ángeles o, en el peor de los casos, incluso pueden ser ángeles, sí, pero caídos. Esta es una clave. Párrafo 331. Por eso es tan importante conocer nuestra fe. Si escucháramos la voz de nuestra iglesia, por ejemplo, en las palabras del catecismo, nos ahorraríamos infinidad de problemas. Nos ahorraríamos infinidad de situaciones en las cuales nos involucramos con prácticas muy peligrosas para la vida del alma y del cuerpo. Hay que conocer esto y hay que tenerlo muy claro. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen, están bajo su dominio. Hay muchas prácticas. Es que ni siquiera podemos dar ejemplos. Hay cientos, circulan, proliferan, que pretenden vendernos alguna espiritualidad, vamos a entrecomillarlo, que involucra ángeles, pero que no involucra para nada a Cristo o a su iglesia. Esto es falso. Y tienen que saberlo. Yo recuerdo hace algunos años, antes de venir a María Visión, antes de, bueno, antes de hacer esto que hago, por algunos meses tuve el privilegio, porque así lo considero, de ser profesor sustituto en una escuela secundaria aquí en Guadalajara, de donde yo soy. Y recuerdo que entre mis alumnos adolescentes, entre muchos de ellos había como una euforia, una moda por estas criaturas y por los ángeles, pero también por las hadas y por, bueno, por... Y lo peligroso es que los ángeles, siendo seres reales, existentes, se mezclaba su existencia con estos otros seres fantasiosos, a veces de grado mitológico. Y entonces, muchas veces los chicos, adolescentes, no lograban distinguir entre la verdad y la ficción. Y entonces hacía una mezcla impresionante allí en sus cabecitas, en su pensamiento, que les lleva a aceptar un montón, o a meterse en un montón de prácticas que, vamos a decirlo nuevamente, pueden poner en riesgo la vida del alma. Personas incluso ya adultas, vamos a decirlo, que les llega, por ejemplo, un correo electrónico de algún conocido que les dice, te envío a los siete arcángeles. Déjalos entrar en tu casa. Para dejarlos entrar, tienes que hacer lo siguiente. Abres la puerta a las seis de la tarde. Colocas tres velas de cera blanca en algún punto en la entrada de tu casa, un recipiente con agua y una moneda de 50 centavos en el fondo del recipiente. Dejas la puerta abierta por siete minutos. Y recibe a los santos ángeles que te van a ayudar a resolver la situación X, la que tú decidas en ese momento. Mantendrás este altar siete días en tu casa, realizando tal y cual cosa. ¿Les suena familiar? ¿A alguno de ustedes les suena conocido esto? Estas no son devociones ni prácticas que sean sanas. Muchas de estas devociones, muchas de estas prácticas, lo que hacen es ayudarte a que te sugestiones, que te autosugestiones, para que tengas el valor de enfrentar alguna situación que no tenías tú el valor de enfrentar. Es que yo realmente necesito ayuda para hablar con mi suegrita, porque pues tengo muchos problemas con ella, pero no, pues sí, mi comadre me mandó a los siete ángeles que me van a ayudar y por eso yo pongo las velas y la moneda y el listón rojo y el cuchillo de plata y le puedes añadir lo que quieras. Y al término de los siete días, ¡oh, maravilla! Tú de pronto encuentras el valor para hablar con tu suegra y aquello se resuelve. ¡Oh, mi comadre tenía razón! Gracias a estos ángeles que vinieron. No, realmente te autosugestionaste y sacaste el valor y la honestidad necesaria para enfrentar una situación humana, de comunicación entre dos personas. ¿Pero qué logró? Logró que tú le des credibilidad a una práctica supersticiosa. Logró que tú le des lugar en tu credibilidad a una práctica supersticiosa. Y eso te puede ir llevando, te va a ir alejando de la verdad y te puede hacer que tú, sin darte cuenta, te vayas cada vez más alejando de la recta doctrina que tiene que ver, por ejemplo, con los ángeles. Bueno, hacemos un corte. Hacemos un corte y regresamos para dar algunas ideas más, algunos mensajes más sobre este tema de los ángeles. Ya regresamos. Hacemos un corte y regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es el último bloque. Nos queda muy poco tiempo. Gracias, de verdad, por todos sus comentarios, por sus llamadas. Agradezco, por ejemplo, vía telefónica a Esteban Lugo, que se comunicó desde Houston, en Texas. Un abrazo, Esteban, a ti y a todos los que nos ven en esa región de los Estados Unidos. Muchas gracias. También agradezco a María del Refugio, de Zapopan, Jalisco, en México, que se comunica con nosotros. Muchas gracias por tus comentarios. A Marcela, así nomás dice, desde el Distrito Federal, la capital de la República Mexicana. Muchas gracias también. Agradezco en el correo electrónico a Roberto Velázquez Vázquez. Muchas gracias, Roberto, que nos escribe desde Salvatierra, en Guanajuato. A Leti, desde México, Distrito Federal. Muchas gracias. A Ana Isabel Razo. Muchas gracias también a ti. A María Teresa Vázquez, aquí en Guadalajara. Gracias, María Teresa. A Alina, bueno, ya te lo habíamos mencionado. Y bueno, desde Manzanillo, Francisco Romo, todos, de verdad, todos los que nos están escribiendo, comunicándose, en el Facebook también, tengan la plena certeza de que recibimos sus mensajes, los leemos. En el transcurso de la semana vamos dando respuesta a los que nos plantean alguna pregunta. Los que nos envían un saludo, un agradecimiento, una bendición, le damos un gracias de corazón, de veras gracias por escribirnos. Gracias por sus buenos deseos. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus bellas palabras. Tengan la certeza de que leemos todos los correos. Y luego, cuando digo leemos, alguien el otro día me preguntaba, pues, ¿quién más los lee? ¿O quién es el que nos responde? Bueno, los leo yo. Y yo y nadie más que yo. Y los respondo yo y nadie más que yo. También tengan esa plena certeza, ¿no? De que estamos en contacto de esa forma. Vamos a terminar con nuestro tema. Hay un tema, hay una, algo que tenemos que decir también de los ángeles. Así como los ángeles existen, esto es una verdad de fe, hay ángeles caídos. O les llamamos también a veces demonios. Esto también es una verdad de fe. Existen. Existen. Están allí. Y por eso es tan importante escuchar la voz de la iglesia y mantener esta línea muy clara y las devociones verdaderas y sanas y las devociones que no. Porque una devoción que no es sana, como estas que yo mencionaba en el bloque anterior, una que no te lleva a Cristo y que no tiene a Cristo como objetivo, porque Cristo es el Señor de los ángeles, entonces es una devoción que o bien puede ser simplemente falsa, una charlatanería, o, y aquí está el gran peligro, puede involucrar a un ángel caído. Y créeme, tú no te quieres involucrar con los ángeles caídos, no quieres darles entrada a tu vida. Digamos un par de cosas acerca de ellos, de la mano del catecismo. En el párrafo 391 nos va a hablar de la caída de los ángeles. Dice, la escritura y la tradición de la iglesia ven en el ser que hace esta voz seductora, opuesta a la de Dios que se dirige a nuestros primeros padres, a un ángel caído llamado Satán o Diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios, creado y creado bueno. Es una criatura, también esto hay que entenderlo. No es un Dios, no es el rival de Dios. No existe un Dios bueno y un Dios malo llamado Diablo, no. Es una criatura sometida también al poder de Dios. Con permiso para actuar en esta época, sí, pero bajo la autoridad de Dios también. Y al final de los tiempos será puesto en su lugar, junto con todos aquellos que hayan decidido libremente seguirle. Entonces, un ser bueno, un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Hay que entender esto muy bien. Ellos se hicieron a sí mismos malos. La Escritura habla, en la segunda carta de Pedro, en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2.4, segunda de Pedro 2.4, de un pecado de los ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Rechazaron radical e irrevocablemente y libremente a Dios y su reino. Este carácter irrevocable de su elección y no un defecto en la infinita misericordia divina es lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Nos enseña San Juan de Amaceno. Hay que tenerlo en cuenta. Existen ángeles caídos. Y digamos un par de cosas más. Yo no sé si ustedes sabían, pero si no saben ahora se los comparto. Dentro de nuestra riquísima iglesia católica existe un documento que se llama Directorios sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Es un documento elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Si ustedes van a internet y le ponen Directorios sobre la Piedad Popular y la Liturgia en un buscador, les va a aparecer este documento. Un documento del año 2002. Muy interesante. Habla sobre un montón de temas. Y en un apartado habla de los Santos Ángeles. Se los recomiendo que lo lean de verdad. Busquen, repito el nombre para que lo busquen en internet. Tomen pluma y apúntenlo. Directorios sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Documento elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Léanlo. Vayan al apartado que habla de los Santos Ángeles. Empieza en el punto 213. Les comparto algunos puntos que vienen aquí. En el punto 216. A lo largo de los siglos, los fieles han traducido en expresiones de piedad las convicciones de fe respecto al Ministerio de los Ángeles. Los han tomado como patronos de ciudades y protectores de agrupaciones. En su honor han levantado santuarios famosos como el Mont Saint-Michel en Normandía, en Francia, o aquel Monte Santo en Gargano, en Italia. Han establecido días festivos para ellos. Han compuesto himnos y ejercicios de piedad. En particular, la piedad popular ha desarrollado la devoción al ángel custodio. Ya San Basilio Magno, en el año 379, bueno, por aquellas épocas, en el siglo IV, enseñaba que todo fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para llevarlo a la vida eterna. Esta antigua doctrina se fue consolidando poco a poco desde sus fundamentos bíblicos y patrísticos y dio origen a diversas expresiones de piedad hasta encontrar en San Bernardo de Claraval un gran maestro y un apóstol insigne de la devoción a los ángeles custodios. Para él son demostración de que el cielo no descuida nada que pueda ayudarnos, por lo cual pone a nuestro lado estos espíritus celestes para que nos protejan, nos instruyan y nos guíen. La devoción a los ángeles custodios da lugar también a un estilo de vida caracterizado por, y da algunos puntos, devoto agradecimiento a Dios que ha puesto al servicio de los hombres espíritus de tan gran santidad y dignidad. Una actitud de compostura y piedad motivada por la conciencia de estar constantemente en presencia de los santos ángeles. Una serena confianza incluso al afrontar situaciones difíciles, porque el Señor guía y asiste al fiel en el camino de la justicia. Entre las oraciones, dice aquí, al ángel custodio, está particularmente extendida la oración de Ángel de Dios, Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, saben lo que sigue, ¿no? Alúmbrame, guárdame, rígeme, gobiérname, protege. Pues bien, existe el ángel custodio, existe el ángel de la guarda, verdad de fe, pero hay que decirlo también. No estamos autorizados para ponerle un nombre o para nombrarlo. Punto 217 de este directorio de la piedad. Dice, si las situaciones cotidianas de la vida se interpretan de una manera esquemática y simplista, casi infantil, atribuyendo al maligno incluso las pequeñas contradicciones y, por el contrario, al ángel custodio de los éxitos y los logros, todo lo cual puede implicar que el hombre tenga poco o nada que ver en su progreso, en su camino para alcanzar la madurez en Cristo. Esto es interesante. Hay quien le atribuye a Satanás todo lo malo que te pasa y todas tus malas decisiones, todos tus pecados, y al ángel custodio todo lo bueno. No, no, también está la libertad del hombre. Y este punto último dice, también hay que rechazar, punto 217 de un documento oficial de la iglesia, también hay que rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares, exceptuando Miguel, Gabriel y Rafael, que aparecen en la escritura, ¿sí? No hay que darle un nombre particular. Nombrar a alguien implica que tú tienes autoridad sobre. Recuerda cómo a Adán le pone nombre a todas las criaturas. Dios le manifiesta que él tiene autoridad sobre las criaturas, al hombre. Tú le pones nombre a tus hijos, tienes autoridad sobre ellos. Nombrar a tu ángel implicaría que tienes autoridad sobre él y no la tienes, no la tienes, no nos está permitido. Hay que rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares. Y todavía peor cuando esto implica que lo invoques. Hay quien te dice, invócalo, dile que te revele su nombre. No, error, peligro, alarma. No nos está permitido. Porque, entre otras cosas, corres el gravísimo riesgo de que sí te revelen un nombre, pero el de un ángel caído y que tú lo estés invocando. Yo conozco testimonios de personas que hicieron esta práctica de invocar a su ángel para que le revelara su nombre. Y escucharon un nombre. Y lo empezaron a invocar. Y resultó ser el nombre de un ángel caído que lo estaban invocando, invitándolo a su vida, a su existencia. Personas que después tuvieron que, necesitaron de mucha ayuda espiritual para poder salir de esto. Entonces, ojo, no nos está permitido nombrarlo. Y, mucho menos, invocarlo para que nos revele su nombre. Esto, oficialmente, por nuestra iglesia, nos está prohibido. Hay que tenerlo en cuenta. Nos tenemos que ir. Agradezco de verdad su atención, todos los que se comunicaron, todos los que no lo hicieron también, pero que estuvieron allí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Que María Santísima, Reina de los Ángeles, les acompañe. Que su ángel custodio interceda por ustedes para guiarlos en el camino hacia Dios, hacia Cristo, Señor de los Ángeles. Y si el Señor, muy bueno, nos lo permite, nos encontraremos nuevamente aquí, con más de apologética, con más razones de nuestra esperanza. Muchos gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!